Bueno señores, regresamos su calentón de Herrera Calentón de Herrera que apoya a los artistas de Herrera A todos, a todos los artistas de Herrera, el calentón lo apoya Bueno señores, hoy nos complace señores presentarles a un joven que es muy querido por la comunidad de Guajimía Un joven que ha despertado un sentido en la música urbana Un joven que ha llegado a concursar con artistas de nombre Artistas que se le han dado, artistas pegados El tipo tiene una conexión señores, como persona, una vibra buena da a ese joven Así que yo quiero, ya que como estamos un poco flojos de público El compañero mío, el máster que está allá me va a ayudar a presentar con un fuerte aplauso A nuestro invitado de hoy, un invitado especial Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso A GIGOLO Bienvenido al calentón de Herrera Gracias por dar una oportunidad de estar aquí con nosotros Por invitado uno No, no, claro, no Y más di que sabemos que realmente tú eres un joven que la está aplicando en la música urbana Pero yo quiero que tú le digas un poco a ese público de Herrera Que no te conoce bien ¿Quién es GIGOLO? El GIGOLO es una persona bacanísima Chévere, dominicanamente Dominicanamente El único problema es que si tú me debes un problema, te lo cobro ¿Te lo cobro? Normal, para que esté claro Si tú me debes un problema a mí, tú No, si tú me lo debes a mí, yo te lo cobro ¿Y cómo tú se lo cobras? Tú, 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 a la gente está trompao Tú sabes cómo son los problemas Que los problemas tú das y... Pero un joven que vende amor como tú Está en eso, está en eso No, 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 eso es checha, es checha, es checha Eso es para que se cure la gente Se cure Y sepa que uno trae buena vibra Y uno bacano, ¿no? Tú, el que me conoce, sabe Que hasta los viejitos de 70 y 80 años Quieren al loco, bacanísimo Y el loco también lo quieren a ellos Porque ellos apoyan a uno Aunque no son gallinas Ya, ya Pero apoyan a uno Tú sabes que yo voy a entrar de una vez Porque tú sabes que... Ustedes son así, yo entiendo Te vemos un poco detenido en la música urbana ¿Qué ha pasado? Te vimos que la tenía prendida Vimos que vimos algo que bajaste ¿Qué es lo que está pasando con Yigolo? Y que lo vemos ahora Activado Con proyectos Con colaboraciones Porque... Como la hierba La hierba esa que tú pisas Que es Mori Vivi ¿Qué se llama? Sí Te pisaron Pero tú ahora a resurgir así Como a la... Así fue Para arriba ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te explico, manito? A veces son cosas personales que pasan Que uno en verdad, en verdad no... En vivo Ni a gente se la cuenta Porque uno lo lleva a uno mismo por dentro Porque dime tú La gente no va a resolver tu problema El único que resuelve los problemas es papá Dios Y seguimos firmes Yo nada más abandono la misión De artística Es cuando papá Dios me diga Te quiero en mi camino Ok Ya tú luchaste pila Uh uh Esta es la vuelta que te toco Manga ahí Buf Y yo sé que es una vaina lindísima Y un fresco bacanísimo Que le entra a uno Cuando tú eres cristiano ¿Tú me entiendes? Pero el loco no está detenido Lo que pasa es que ha pasado Que el loco Ha pasado par de vainas personales Tú sabes que son procesos Que tú el ser humano Y que tú en la tierra Le sucede Tal vez no igual que a mí a ellos Ni yo igual que ellos ¿Ves? Pero esas son cosas que pasan Y vinimos con un saco de música Durísima Para que esté claro Esperen eso Del loco suyo Yo dejé de ser mío Pasé de ustedes Pasé de ustedes Así es He dejado de ser de él Pasé de ustedes Cuando tú te refieres Que tú dejaste de ser para ti Para ellos ¿A qué tú te refieres? ¿Cómo te explico? Explícame Explícame No sé muy bien Yo dejé de ser mío Pasé tuyo Eso cuando ya tú aprecias Una persona Que ya todo va contigo Ok ¿Tú me entiendes? Que tú dices ¿Qué es lo que? ¿Qué tal? Necesito esto ¡Bum! Frena ¡Bum! Igual a mí ¿Qué es lo que? Son personas que se llevan bien Y traen buena vibra Y tienen el corazón limpio Y ahí es que yo digo Yo dejé de ser mío Pasé tuyo Pasé tuyo Por el corazón Porque yo sé Como el chamaquito Tabergandy Como cantó ¡Pah! Que esté claro No te hagas ¿Qué es lo que? El calentón de re Bueno, bueno Yo no te voy a seguir Investigando Para quién es eso Porque vamos a dejar Para no Para no Para no Para no seguir con eso Pero vamos a seguir En la música Gigolo Los temas Que tú has escrito ¿Cuál tema Que tú has escrito En estos momentos Que tú digas Eh Se me surgió Porque me pasó eso De los temas Que tú tienes escrito Ahora tú tienes muchos temas Pero hay muchos temas Que tú te identificas Con ellos ¿Cuál tema Que tú te identificas Más Ahora mismo Que tú has escrito No te ha grabado Ni nada Ya Pero cuando yo lo grabe Y tú lo escuchas Y tú vas a decir Ya Venga Un ojo Loco Porque la real Que yo digo Yo no te digo La nacional Ni la loteca Era real Era real Tú me entiendes Hay pilas de temas Todos los versos míos Los temas míos No fallan Sí No fallan Porque yo Dime tú Canto lo que yo vivo El dembousero Te voy a poner claro El dembousero Que canta Que mata Intro de vaina Eso es inventado Que se lo imaginan Y cojan una rima Y la riman El que canta El que canta Ra y vainas sentimentales Comerciales El dembous Como yo Tú me entiendes Le sale eso Como de allá De allá adentro Real ¿Me entiendes? Porque mira Como dice este verso Mira Va que Va que Y yo no sé Por qué me envidia Si saben que no soy malo Malo fue en aquello Que le di la mano Y se doblaron De tapa en un Johnny Walker Pa' lo que el proceso Aguantaron Todavía seguimos un filme Y eso hay que celebrarlo Yo nada más confío en Dios Que él sí sabe De mi destino Y la oración De mi mami Es que me mantiene vivo Por eso nunca paro Sigo y sigo Tú no sabes Cuando un pana se va Que uno quiere Como nos sentimos Y con aquello Dividimos Ahora no está yendo bien Va que ya no bien Que tal las papeletas Son de cien Disfrutando una nota De creepy Escuchando a Fitizen Lo que se me miraron Que Dios lo bendiga Amén Me crié en un mundo cruel Sin careta Siempre fiel Por más trompioso que dé Yo no me puedo detener Una familia que me ama Que me quiere ver crecer Un hijo que ya nació Y tú no lo vas a mantener G Pero está duro Está duro Está duro Tú tienes cuántos versos Así tú tienes Ejemplo así Así La mayoría Casi todos son así Pero Ahora que voy a meter Como siete Dembow Tú sabes Pero la pregunta ¿Por qué tú Eso versos lo dices En tu música? Tú tienes pana Que te están mirando Como tú estás O ven que tú Eres un tipo Que eres fiel Y no te hacen así Ven para cajarte Por los brazos O qué Coro El país es libre Pero yo no ando Dí que Gente Dí que Tú me entiendes Pero que la careta Uno la vea Está de lejos Y nadie Y nadie Es amigo De nadie ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nadie es amigo de nadie ¿Cómo así? Pero yo soy amigo tuyo Te va a ser loco Pero yo peleaba Hasta con un amigo De uno Que son amigos de uno Y hemos discutido Y duran sacos de años Sin hablarle a uno A mí no me importa Entonces Eso Tú discutes con amigos Y tú duran sacos años Sin hablarte Esos no son amigos tuyos Es que tú estoy diciendo No Porque tú Podemos discutir Y si tú no tienes la razón O tú la tienes Yo no te la he quedado Yo me puedo esquillar En el momento Y no hablarte un día Por otro día Ey ¿Por qué Lo que es Fulano? Manito Tú discutes A tu forma Yo discuto Por mis razones Por tu razones Yo discuto Por mis razones Por tu razones Para que tenga una idea Me dije que Fulano dijo esto Dile que no Dile el que me dijo Que te diga Si tú no quieres saber No porque hay gente Oye hay gente Que tú Tú le dices algo Por ejemplo de mí Tú eres el líder Y esa gente Oye tú Tú dices que te tienen Que decir para atrás Porque hay gente Que más le gusta Que le diga Y no le gusta Escuchar la otra voz Y a ti te gusta Que te dijo Que tú le dices Dile el que me dijo Que te diga Como el que me dijo Que te diga Que te diga Si lo quieres saber Porque tú lo que estás preguntando Y quién te dijo eso Dile el que me dijo Que te diga No porque de una vez vienen No porque tú no se puede Rebajar con eso Porque de una vez viene La vaina Que tienen que buscar excusas Que tú ves eso Que tú te No se puede No se puede Si usted no tiene Proba de nada No está hablando No está diciendo Claro Porque también Tú sabes Hay gente Que no hacen Y no dejan El otro hacer Por eso Yo lo mío Yo lo hago yo Yo no estoy Pendiente A gente No no Yo me he hecho viral Te voy a meter Para las redes Para las redes Sí porque veo Que tú estás haciendo Una pregunta Que son como raras Güey Yo te voy a meter Para las redes Dale Dale Para las redes Cuatro O cinco veces A pulmón Y gracias a mi talento Y la bendición De papá Dios El que no falla El que no falla Son pocos Que cogen un millón De vivos En ti todo Con tu talento El ti todo Tú vas a una loquera Que saliste en pan Porque entros De vainas raras Ya te hiciste viral Porque aquí Lo que le dan más tensión A los disparates Que la vaina Que tú cantas real Pero yo Lo hice con mi talento Con un solo video En ti todo Yo mangué Treinta y dos mil Seguidores Entonces tú Tú puedes decir A boca allí En Herrera Que tú has trabajado Por tu carrera musical Que tú no has tenido Un apoyo De nadie Que te haya hecho Ven Para que coja Viva allí Que tú Lo que tú has logrado Ha sido tú Con tu talento Y tu diligencia 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 Y ahí Un par de gente Tú sabes De los mismos Entornos Que uno para Que le han dicho Que lo que Llegó Usted está todo Hace esos 10 Para que grabe una música ¿Me entiendes? El Yeo Me han invitado Pila de videos Y pila de vainas Tú sabes Que él Es verdad Es el manito de uno Que uno lo quiere Pila un pilón Pila un pilón Y él está todo Amano Vaya Y de toda la vaina ¿Cómo, cómo, cómo? Ayer que tú mencionaste a Yeo Porque yo no pensaba A mencionarte a Yeo Yo sé que tú lo vas a mencionar Porque tú sabes No, no Yo me comprometí con Yeo Esto no lo sabe nadie Lo vamos a decir públicamente Lo vamos a decir En tu entrevista Que Yeo Amigo mío Hola Y yo no puedo permitir Que una gente Venga a hablar mal Le llevo aquí mi programa Es mi espacio ¿Entiendes? Y por eso Yo no te lo iba a mencionar Ahora que ya que tú lo mencionaste ¿Cómo te llevas tú con Yeo Freco? ¿Qué es Yeo Freco para ti? ¿O qué es Yeo Freco para ti? ¿Qué es? ¿Qué es tu proyecto? ¿En tu música? Porque yo me voy a quillar Ya tú mencionaste a Yeo Yo me voy a quillar Espérate Oye, el sistema Dale, dale Yo soy amigo de Yeo Yeo para mí En verdad es como un hermano Vele, llega Pero tú no te puedes quillar Porque hablen mal de una gente Diga, en tu entrevista Diga, porque la gente es amigo tuyo No, no, no Fue el tipo ¿Tú me entiendes? Es que la amistad La amistad, señor La amistad Se respete Y se para Mira, usted amigo mío Y viene una gente aquí Decime una pregunta Yo lo saco de aquí ¿De verdad? Porque usted amigo mío Ahora, no, mal no Pero mira No, mal no Porque si esa persona Yo la conozco Y me puede decir Lo que me pueda decir Y yo creo que esa persona Lo veo trabajando Lo veo enfocado Lo veo en su proyecto Entonces tú te vas a llenar Y vas a querer Hablar de esa persona En un espacio Televisivo Se puede decir Para tú recortarte De su sonido De su trabajo No ¿Me entiendes? No se puede Oye, oye Y amigo mío Ahora, si no amigo mío No importa Dale para allá Que amigo del diablo Estoy hablando Claro Tú el que me conoce A mí en Herrera Está claro De que el loco No anda Atrás de gente De que Hay un video De fulano De que yo me voy a poner De que al lado De que buscando cámara Y sonido Nada de eso Que tal vez Que por eso Yo no he hecho De que Un boom Tú sabes Yo he dado Triple y ronrones de pierna Pero yo quiero dar Uno de los que Es para la calle Casi todo un ron Casi, casi Estoy trabajando para eso Claro, claro Y la sabiduría Que me está dando Papá Dios Exacto Y las bendiciones de él Que lo que Dios te da Ni el diablo lo quita Para que esté claro Que fue Dígalo En Herrera Se ha destapado Mucho talento urbano Tú eres testigo Que en tu mismo bloque Han salido Varios menores Cantando Quizás que tú Nunca lo has visto Con esa afinidad De cantar Pero ahora Después de la pandemia Salió Tu talento Urbano Es una amenaza Para ti Tú como ya Que viene desarrollando Un trabajo musical Dentro de tu comunidad De tu bloque No es una amenaza Para ti Que esos menores Vengan con ese brillo Tan fuerte Eso es una amenaza Para mí Si se me mete el nene Que coge la amenaza A ellos Para que te clare ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si se me mete el nene Que coge la amenaza A ellos Eso no amenaza Para mí Niño Porque a pesar de todo Somos del mismo Entorno De la música urbana ¿Tú me entiendes? Y yo también Somos del mismo barrio El que está metiéndome Los guayabos Pintura Los coquitos La caoba El nueve El que coge una sochoba Y le da perrera Yo lo felicito Le digo Está metiendo mano Sigue así Tú sabes Yo no soy demagogo Ni egoísta Ni digo Diablo Mira cómo está Ese tipo Y yo que canto No estoy así Otorra Mi hermano Yo mejor me alegro De lo de usted Lleva ese de mí Mira Chamaquito Que le dicen El perrote Perrote Sí No sé si tú Sabes Él es panamón Y de todo Él venía para acá Y me dice Que le hice una entrevista Y todo Y de repente No sé Yo le tiré Me dejó plantado Aquí Vino aquí Perrote Perrote Me dejaste plantado No estoy buscando Sonido contigo Líder Pero tú sabes Que hablamos Por 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 Me dijiste que sí Después no me tiraste más Pero tranquilo Que yo sé que Están en su diligencia Y no lo estamos Mecionando aquí Por el sonido No, no Estamos hablando No, no Hay que poner Las cosas claras Niño Y nosotros Vamos a grabar Y de todo El chamaquito es mío Y Tú sabes Me hemos compartido Pila de vainas Tú sabes Entre coros Él Y de todo Y él Se hizo viral Y de todo Y está con Artistas reconocidos Claro Claro Tienen su nombre Bacanamente Que está pegadísimo El perro está pegadísimo Ahora mismo Y que nosotros Hacemos allá En el coro Los muchachos Lo ponemos contentísimo Porque él está progresando Mi loco Y está haciendo su diligencia No seas egoísta Hijo del diablo No te pongas La tira aventura Porque tú Ves a un amigo tuyo Progresado Mira como dice El pedacito Que dice Salió una rana Del barrio Lo que tienen Que alegrarse Ellos no Ellos se portan mal ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? El diablo que existe El diablo que existe Para que esté claro Porque yo no sé Cómo una gente Se puede poner Dique, dique, dique Mal por el progreso Del otro Haga su diligencia Viva su vida No lleve vida de gente Que tal vez por eso Que usted No progresa Se está muriendo Y está flaco Hijo del diablo Y Dios No lo deja progresar A usted Por su mala fe Que usted Tiene ¿Usted me entiende Caballero? No te estoy tirando Puya No estoy tirando Puya Ni nada de eso Yo estoy poniendo Como un ejemplo ¿Tú me entiendes? Para que tú El que escuche Y oiga esto Diga Así que hay que ser Mira lo que dice La de Olivia Compañero Ama el prójimo Como a ti mismo Por un bobo Tú amas a una gente Que no te ama a ti Sí, sí, sí ¿Sí o no? Claro Entonces Ahí mismo Como seguimos Entonces Tú no sientes amenaza Por esta nueva Generación Del género urbano Ahora mismo En Herrera No Yo lo que me alegro De todo ello Y todito Tan claro Que lo que conmigo Claro Tan tu respeto Yo lo he visto Tan tu respeto Claro Tan tu respeto Y sabes que lo que Con el loco Y yo también Los respeto a ellos Han Han Con el respeto Se gana Sí Han ido Han ido Han pedido Y que Llego lo que Por el whatsapp Y que Ya bro loco Tú estás todo El respeto Que el diablo es su hermano Uh Tú sabes Saco de palo Para ti Te han escrito Talentos De tu blog De mi blog No De todos los lados Tú le has Pido una tarifa O tú Lo ponen en espera Para algún tema Cómo tú manejas Esa parte Yo No 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 le doy cotorro Ni nada Ni nada Le monto la real Que lo que A los Por ejemplo Yo te digo a ti Que lo que Yo que hace un tema Que lo que No Porque Ella es pelo chamaquito Cuando yo me salí En sangre nueva En el concurso De Jessica Pereira El día mío Estaba explotado En verdad La gente de aquel lado Compañero Tirándole al loco Que lo que Que lo que Que lo que Que lo que Hamos grabado Hamos grabado Hamos grabado Ellos mismos Ellos mismos Me han dicho Que lo que Te cuela a 10 Para que salga En un verso Para que no me haga Un verso Nada más Tú tienes que ponerme Manejate eso Y yo le dije Yo le digo Mi rey Positivo Positivo Nada de gratis Nada de gratis Tú no grabas de gratis No claro Cómo que no Eso no es nada Si un tema Me gustó Pila a mí Yo siento Pero siempre Un nuevo talento Ahora Yo te voy a poner un caso Como Kevin H Que te tire Kevin H Que lo que Digo Lo vamos a grabar No ya Nosotros grabamos Ya te grabaron ya Nosotros grabamos Yo, Kevin H Y Jeho Frego Coño Grabamos un dembow El blog que está Raz Sumay Pero es un dembow Pero es un dembow Que viene ahora Un dembow Si te ha grabado Y de todo ya Ya, pero tú no puedes Para uno escuchar Que lo que La parte tuya Escúchalo cuando está En YouTube Coño, cuando está En YouTube Claro Oye, como la vaina Cuando estén en YouTube Señores No digas que hubo Que espérate Porque el líder Mandaba un pedacito El calentón Nos queda una primita Aquí Así que toda la gente Yo le tiro un belcho Ahorita El belcho que yo canté De una música mía De yo no sé Por qué me envidia Si en verdad Yo no soy malo Es un remix Que no ha salido Y yo te tiro ese belcho Que tal Jeho Frego Tira letra LJ LJ mío, LJ Y el Jigolo Ya Yolá Otra Otra preguntica Líder Luego se va a dar Pregunta Antibiótica Sí, ya En Herrera ¿Quién es de los Que están pegados Están trabajando Que tú le ves visión Que tú digas Que tienen visión En la música De colocarse Como un chelocha Como un alfa Como un libreta Sigue me ayudando De Herrera De Herrera De los que están ahora De Herrera Que tú puedas decir Mira Fulano Perincejo Se ve como un alfa Se ve como un chelocha Se ve como una libreta Sucesivamente Compañero Ahí todo el mundo Está haciendo su diligencia Y va a lograr Colocarse No tal vez Como ellos Salga mejor O peor Pero están haciendo Su diligencia Desde el más chiquito Hasta el más grande Tú lo que quieres Quedar bien con ellos Que es bien del diablo El más chiquito Y el más grande Hasta el más grande Está haciendo su diligencia Pero decirte con uno ¿Cuál es el miedo? ¿De qué? Porque oye el sistema Ahora pregúntame a mí Para que tú veas Yo te voy a decir ¿Quién yo puedo ver así? Es que yo no soy preguntadero Yo estoy preguntando a la gente Compañero Mira el sistema Tú no entendiste Lo que yo quise decir Desde el chiquito Hasta el más grande Ellos hay Que tienen menos sonido Que otro Ok Y como quiera Están haciendo Su diligencia Compañero Pero que tú Que conoces el género bien Sabes que tú tienes Que tener una visión De quién va a guiar Este barco Porque es que este barco Hay que guiarlo Chelo ya Y el alfa Andan en su yate Privado ¿Entiendes? Bendiciones para ellos Andan en su yate Entonces este barco De Herrera Con esta nueva Generación urbana Debe de un artista Que comande El barco Que sea el capitán De que Que se pega uno A nivel Coge el otro Y si se hunde Como el titán Se hunde con todo Es el problema Que la salvación individual Yo me salvo yo A tu diligencia tú Que yo Yo hago la mía yo Compañero Mira Te estás riendo Ella es pila De chamaquitos Que están durísimos En Herrera Para que esté claro Miren que nivel Está Yeo y Cali 8 Está duro Está en un nivel Posicionado Bacanísimo Compañero Y hay muchos Que estaban Joseando Lamentablemente Pasó su super cáncer Esperemos que Que salga pronto Su recuperación Para que se active Nuevamente en las redes Claro Pero así Kevin Él es de la venta Sí de la venta No pues Es de Herrera Miren que posición Está él El chamaquito Que coge saco de números Claro Y papá Dios Lo vive bendiciendo Claro Tú no entiendes Claro Esas son cosas Que pasan Claro Eso es así Y usted tiene que aceptarla Porque no fue usted Que lo puso a ese nivel Fue Dios Le va a poner Dique de que habla mierda Del progreso del otro Fue Dios De Magoco el diablo Fue Dios Fue Dios Que lo puso Fue Dios Que lo puso ¿Con cuáles talentos De Herrera Usted no grabaría Y con cuál te grabaría Que usted diga Con ese yo no grabo ni loco Ni que me la paguen A 20 mil pesos No, no Yo no te puedo Dar esa respuesta ¿Por qué? Te digo por qué Porque ahora mismo Ninguno de Herrera Dique Me han puesto huevo a mí Para yo decir eso Pero Si tú conocieras el loco Del que me pongo un huevo A mí Dique de Herrera Dique Uu Quemado feo Que lo rapa a su madre Al tiro De una vez ¿Qué fue? Yo no estoy enganchado Que va a tener en mí Pero no puedo decir que ese huevo Aunque hay pilas Tú sabes perder talento Que Uno ni me gusta le da Claro ¿A quién tú no le gustas? No, no, no Eso es porque ellos no me dan Me gusta a mí Que no te siguen ni nada Sí, me siguen Pero Como que ya yo me cansé Tú sabes Tú sabes De dejando pasar Yo te doy 60 me gustas Y tú me das 30 Para irnos Haga su mundo Haga su mundo Mamá huevo Que yo hago el mío Para que te clara Es igual que yo no lo seguía Ni él me seguía Después nos seguimos Y ya No, pero que yo no me gustó No me gustó Y tú la bailas No importa Porque yo no estoy Yo por eso Líder Yo no me di cuenta de eso Pero épico Épico me dejó de seguir Otro día Problema de él Épico me dejó de seguir Pero ya épico me sigue ¿Algún huevo pusiste tú? No, porque ya épico Ya estamos bien Ya nos seguimos ¿Otra vez? Ya otra vez A que tú veas El País Libre El País Libre Épico no va a ir a contigo No he buscado cámara contigo tampoco Se me hermanito eso Una vez quieren decir Que no estás buscando sonido con ellos Él sabe Que él también estaba en la era De cuando yo llevo empezamos Claro, claro Épico Épico La entrevista es para ti No para Épico Por eso mismo Hame la pregunta hacia mí Porque una pregunta no pregunta Si no tienes respuesta Exactamente Usted decía Me decía que los talentos Que no grababa No respondiste Que todavía no te han tirado Que tú no grabas así Pero que tú grabas con todo el mundo Palabra neche He oído sol Eso dicen todos los artistas señores Que graban con todo el mundo Pero mentira Siempre tienen uno en el barrio Que no quieren grabar ni loco Yo no sé por qué Hay personas Que quieren ser Lo más santo En las redes sociales Y detrás son unos demonios No estoy diciendo que Que el invitado sea así Señor No, tú estás diciendo Como eso No, 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 no Identifícate para que esté claro Estoy diciendo Estoy diciendo Que hay gente Que vive en las redes sociales Que son más cristianos Que todo el mundo Pero tanto Nos grabamos el tema De las nuevas colaboraciones En Herrera Tú has grabado ¿Cuáles productores Que tú puedas sacar? Bueno, yo con ese productor Le hice un éxito Y apoyó como productor Te apoyó en las grabaciones Te apoyó en el disco Que se identificó contigo Javi, Javi Javi Diplos Y KM Polanco Claro Yo siempre Están ahí ¿Cómo es la vibra Desde KM Polanco Contigo Y Javi? Bacanísimo Yo nada más digo Que lo que es manito Voy para allá a grabar Tú estás todo Y cuando freno Salmo una chicha Bacanísima con el loco Porque el loco Trae una vibra bacana Tú me entiendes Y fluimos Heavy, bacano Y que lo que es Y yo lo Boom Y ha grabado Un par de temas Con ellos Tú me entiendes Que han cogido Sus 22 mil 40 mil 80 mil Vele, llega Pero con cuál De los dos Tú dices Para un éxito Para un éxito tuyo ¿No verdad? ¿Con cuál de los dos Tú grabarías ese éxito? No digas que con los dos Porque tú sabes Que los dos Tienen Tienen su trabajo Yo no Yo no Todos ustedes Lo que hacen preguntas Y viven en entrevistas Lo cual pone claro Toda esa gente Ya, dale Esa gente Lo que viven es Metiendo Cizá Y vainas raras Para que esa persona Que uno Es a mitad de una persona Y mienten a esa persona Lo que viven es Metiendo Cizá Para que uno Como se divida Sobre esa persona Yo no te juzgo Ni nada Porque yo no soy Yo no soy Dios Para jugarte a ti Si no Es que todito 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 Son así Todito Yo no estoy buscando División contigo Yo estoy haciendo Una pregunta Yo la estoy buscando Con la gente Que tú me estás preguntando Bueno Mejor que te callas No digas nada Oye el sistema Mejor le pasa la entrevista Ya Ellos hay par de gente Ya, vale Sí Así Que viven preguntando Si tú sabes Vela de Vani Y ahí es que yo le tengo Esa respuesta A ellos De que diga Que me dijo Que te diga Yo le tengo Eso a ellos Porque yo no te lo voy a decir Ya Vene, llega Ellos hay temas A veces Que uno dice Diablo Usted se va a pegar Uh Lo voy a grabar en de KM Por ejemplo Sí Fú, fú, fú Uno se pegó Pero me dio un par de reproducciones Pues mire Quienes te lo voy a grabar Yo en de Javi Fú, fú, fú No estoy Dique que Javi es maduro Dique que KM es maduro Mm, mm Ellos me hacen los dos Lo trabajo bien Y el loco conforme Y estamos metiendo manos Y pa yo la pa yo dos Pa meterte Ahí está Ahí está la respuesta De nuestro invitado Que él cree que yo estoy buscando Controversia O que O queriendo Que no Que meterlo al medio No Señores Cuando tú estés inca a orar Ustama le pide a Dios O tú le pides al diablo Usted Usted dice Usted dice Tú sabes Que yo voy a estar fiel con Dios primero Pa después Pa después Pa después Vaya Dime Dime Que tú me decís algo Y pa quién Entonces Pa quién tu ora Pues pa Dios Yo no pa Dios Y ya Yo no tengo a otro nadie Y ya Es que ese no abandona Ese Ese no abandona Ese No abandona No Papá Dios no abandona Sí Puede ser lo más malo que sea Y él como queda la teada Ya Tú sabes que En el género urbano Se ha formado Un nuevo grupo Tú sabes que Primero comenzaron con la maldad Y los guaguaguá ¿Verdad? Duró su par de meses Pero No dio Como que no Como que no No conectó En esa parte De los guaguaguá Con el color de la maldad Duró poca Ese color de la maldad Pero ahora Vuelve a surgir Otra controversia Esta división De género urbano De los bañaperros Y de los traditables Tú que tienes más tiempo En el género urbano ¿Con cuánto te identificas más? ¿Con los bañaperros O con los tiritables? Otra pregunta Rara Rara Como rara Otra pregunta rara Eso es lo que está Un saludo Un saludo Primeramente Para Chelo Chaymo Y Chelo compadre Estamos aquí Aquí en el aire Con el calentón de Herrera Positivo todo el tiempo Vamos a grabar Pila de música Para esos Seguidores y fanáticos Que están esperando a uno Que están locos Que uno llega a la cima Ey, ey Ve buscándome una pista Ve buscándome esa pista Y estamos activos En el aire Yo oye el chico No me dijiste De cuál tú eras De los bañaperros De los tiritables No me dijiste Le mandaste un saludo A Chelo Chay Y a Mocha Pero no le mandaste un saludo Ni al Api Ni al Alfa Ni a Don Miguelo Ni a Papá Secreto Ni a Lo Foga Les mandaste un saludo ¿De qué sitio? Estamos a la para Pero tú mencionaste De los tiritables Y Chelo Chá Chelo Chá dice que todavía No se sitúa De los bañaperros Están pa' yo le a los dos Están pa' yo le a los dos La gente de la maldad Y los tiritables Están pa' yo le a los dos Pero tú Hazte sincero tú Que tú conoces del género ¿No verdad? Tú que conoces del género ¿Tú crees que está bien Que el Alfa Le haga mencionado Una canción A esos jóvenes Como a Papá Secreto Tiene su trayectoria El Lápiz Que tiene su trayectoria El mismo Don Miguelo Moza La Parra Vaqueró Entonces ¿Tú crees que tiene su trayectoria Artísticamente Que no está en el sonido ahora Pero tú crees que Fue adecuado Que al Alfa Le tenía que tirar a ellos Esas canciones Eso no fue al Alfa ¿Y quién fue? A lo foque A lo foque Entonces A lo foque Es que le mete Como el Cisar ¿Tú me entiendes? Para que La puya y la vaina Tú sabes Para calentar la vaina Porque De momento Ellos duran un tiempo Haciendo ese marketing Y de momento Se tragan Con un saco de mujeres Todos juntos De sacataís Haciendo un telo de vaina Por eso yo no Yo no creo en nada de eso Ni ando en nada de eso Yo en vez de ver La manito Lo que estoy Es loco Para hacer mi diligencia Me hagan un par de besos Bajando ¿Tú sabes? Y así calame Y tengo dos niños Mis hijos Y vamos allá El flow ¡Bo! 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 ¿Qué tal o qué? Eso es lo que yo quiero Yo no quiero saber de gente Yo no quiero saber de gente Ni soy amigo de nadie Para que esté claro ¿Cómo que tú no eres amigo de nadie? De nadie ¿Cómo así? Pero tú acabas de decir Que tú tienes Hermano Tú tienes amigo de fulano Amigo de perecero Hermano Esos amistades Compañeros Esos amistades Que pasan ¿Qué es lo que? Tengo un video Espérate 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 Señores Espérate Espérate Porque yo estoy escuchando Él dice que no es amigo de nadie Entonces tú y yo somos amigos Entonces tú Hay gente que tú Dice que es amigo tuyo Claro que no es amigo Amigo Oye el amigo Tú ni sabes lo que es un amigo Pero que es un amigo Dime para yo saber Dime para yo saber Dime dale para yo saber Un amigo Dale para yo saber Un amigo que tú no tengas en tu casa Compañeros Que no tengas Donde dormir Y nada Y tú le ofreces tu casa Y de todo mi loco Y le digas Claro que manito No le pares Fufufu Desayuno Comida Y cena Y de momento Pongo un huevo Dice que él mismo te quiere dar Y de todo Yo he vivido esa experiencia Por eso que te lo estoy diciendo Es que tú no tienes suerte Entonces Tú tienes que chequearte Yo no creo en suerte tampoco ¿Cómo que no? Porque yo no puedo tener amigos Que vengan a abusar de mí De mi confianza A abusar de lo que yo tengo Es que tú no te diste cuenta De eso No Tú te das cuenta O si no tú no lo aceptas Oye wey Usted es un tigre Usted es un tigre Tigre es que se busca Usted es un tigre Si viene una gente En el barrio con habilidad Usted no puede estar pendiente Usted sabe que no lo puede aceptar Él no fue con habilidad Fue la situación Que uno vio No fue habilidad Entonces Él como tú dices No es amigo de nadie Yo no soy amigo de nadie Claro Compartimos Somos mitades Y de todo Pero yo tengo pana compañero Que enamora a una mujer mía ¿Cómo? Y yo lo saludo así Normal Díselo en la cámara A mí no me enamora A la mujer mía Normal Lo saludo y de todo Todo frío ¿Y te saludan así de una vez? Que amo con partidos Mitades y de todo Coño Bueno Gigo No te respetan Gigo Entonces Para que esté claro Es que te estoy diciendo Que nadie es amigo de nadie Y no fui yo Que me puse así Fue el sistema Que me puso así De no ser amigo de nadie El sistema te daño Para que esté claro ¿Tú me entiendes? De la calle Tú estás loco compañero Sí Que tú dices Mielkina Diablo Y es verdad Y es así La vuelta Y de todo Y enamorando de la mujer De uno y de todo Diablo Mano Que traicionero Que eso es lo que te da Es para tú En verdad Mételo en cuchillo La garganta Y como uno no tiene La mente débil Y uno tiene una carrera Por delante Uno no se encharca Ni se deja Dominar del diablo Siento orgulloso Que por lo menos A man enamoran No que te la cogen Que sepa tú Bueno que sepa tú No porque tú sabes Tú sabes lo que tú tienes Dime Tú sabes lo que tú tienes Hermano Ni yo mismo me conozco Ni yo mismo Pa' que esté claro Tú sabes que Yo que estoy lleno de odio Y llévate de mí Con esta gente Pero menciona el nombre Esa gente Dile al hombre ¿Cuál es miedo? Dilo Dígame que es usted Pa' yo tenerle miedo a usted Si el miedo yo le metí miedo Y el miedo yo lo hace a usted ¿Qué fue? Que el miedo Que el miedo a lo mismo Que se lo crea Es la vaina de artística Que tú quieres que hable Que estoy loco Por chonar y pegarme Que el loco está aquí Ahora viene el loco suyo Que vamos con saco de música ¿Eh? De las redes sociales Que hay en Herrera ¿Cuáles redes tú puedes destacar Que estás haciendo un trabajo Por el nuevo talento? Que tú puedas ver Que tú puedes decir Coño El que yo he visto Un par de talentos Que han entrevistado Y de todo es aquí En el talento de Herrera No, no, no Hay más gente por ahí Sigue mencionando De caliente En Herrera no En Herrera como que A mi punto de vista Yo no he visto Porque El que tiene que ayudar De verdad Musicólogo El Alfa Y Chelocha Que tienen años Muchos años Pegados Y cuando se sacó el cuarto Y salieron de aquí De Herrera Y yo no he visto Como ni que sea Un concurso Que han puesto O algo De Herrera Para los nuevos talentos Ellos mismos Tú me entiendes Porque los que están subiendo ahora Están locos Por hacer su diligencia Para pegarse Y mandar su cuarto Pero eso Tienen su cuarto Ellos pueden hacerlo Ya ellos tienen su cuarto Ya ellos tienen Su estabilidad económica Les sale Tú sabes que tú Me hiciste ese tema Nosotros Cuando el Alfa Pidió un talento Que quería grabar Es de Herrera Que grabó No, no de Herrera Y entonces Coñazo Lo estoy diciendo Pero espérate Ahí que voy Ahí que voy La esperanza de nosotros Yo que Que etiqueté Muchas personas Que apoyé a Herrera A ese concurso Es que él Le iba a decir Bueno yo soy de Herrera En Herrera Se está Levantando un movimiento No verdad Oye Oye Yo pensaba No verdad En Herrera Se está levantando un movimiento Déjame yo acoger De esos mismos muchachos Llego fresco Calidocho Llega lo que está ahí Llega ácido ¿Cómo se llama? Llega de ruedas Bellaco rap Un Álvaro de la ley Que anda por ahí Un Iván Koli Que anda por ahí Uno de esos muchachos Que tienen un trabajo Que tienen un trabajo hecho Como talento urbano El Álvaro Debió de hacer De quedarse con la Que quedarse con la Con la gloria ¿No verdad? Y dar La gloria de Dios Sí la gloria de Dios Pero quedarse con la gloria De apoyar un talento De eso Que ya está formado De Herrera Y yo creo que Le ayuda más a Herrera Y le ayuda más a él Le ayuda más a él En el trabajo Que va a tener Ese joven Herrera Y eso lo hace Más grande A él ¿Qué te pareció Cuando tuviste Que cogieron Una gente Que no es Herrera? Tú sabes que A conciencia Uno pensaba Que era Herrera Como él es Herrera Pero A lo que he visto No fue así La vuelta Y tal vez Tenga su pensamiento Él Y nadie sabe Por qué Él eligió Ese camino Ese camino Sobre Ese chamaquito Bueno Le llega Y nadie sabe El pensamiento Que él tiene O está en contra De Herrera O algo Y si es mal En Herrera O algo Seguro que Él lo quiso Él seguro No quiso Apoyarlo De Herrera Y apoyó Una gente Que ya estaba Por lo menos Tenía su número Una gente Que ya tenía La cuenta Registrada Tal vez Eso es un talento Que estaba buscando Un nuevo talento Le llega Y tal vez Él no le dio Sobre a esta gente Tú sabes Porque ellos Ya están haciendo Selejen Si tiene un sonido Bacano Bueno Él mangó Una gente Que nadie lo conoce Para darle ese break Hígolo Nosotros queremos Escucharte Lo que tú Te gusta hacer Música Música Hemos hablado Un poco de todo Esto ha sido Una entrevista Señora Una entrevista Un poco Yo hablo así Mi gente Yo hablo así A los carevaqueros Porque nosotros Nosotros vamos Una entrevista Otra entrevista Pero más Fuera de aquí O de un lado Que se sienta Más cómodo Porque aquí Él se siente bien Pero tampoco No puede decir Muchas cosas Lo que dicen Los muchachos El día a día En el barrio Pero vamos a escucharlo Improvisando Una cuantas canciones Que él tiene ahí Las que él entienda Que las quiere improvisar Vamos a poner la pista Pone la pista A ver si le gusta Esa pista Al señor director A él Bueno señor Regresamos con su programa El Calentón de Herrera Transmitiendo 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 Por nuestra radio Señores El Calentón de Herrera Que apoya a los artistas De Herrera Por eso se llama El Calentón Sí, pues claro Nosotros vayamos En todos lados Pero para que la gente sepa Que el Calentón de Herrera Es que apoya a los artistas De Herrera Por eso se llama El Calentón de Herrera Señores Te iba a preguntar Nuestro invitado ¿A cuál artista Tú le has escrito Canciones? ¿O que tú le has pasado Canciones tuyas Para que las hagas? No, no Yo he vendido canciones Pero no a los artistas Sino a otra gente De aquel lado Claro De para aquel lado Para aquel lado En estos momentos De artista de Herrera Tú no le has escrito A nadie ahora mismo No te han pedido Escríbeme ese dembow No, no, no No, no Porque hay mucha gente Que vive del drag ¿Entiendes? Y que nunca ha cantado dembow ¿No te han pedido? Digo lo que es lo que Baja para acá Hace un dembow No, no Con la gente que yo he grabado Uno fluye ahí mismo Si algo está mal Se le cambia Ok Pero tú no has hecho dembow Artista ahora mismo A nadie No Ok Lo tuyo es tuyo Y si se con una colaboración Si hay una vaina Se hace Pero no digas que tú Ven que tú haces un dembow O te llaman Para hacerte No El que me diga Me diga que hay una vaina Un dembow Usted tiene que dar su cuarto Claro Su cuarto Se lo estoy preguntando Se acabó la humildad ya Se acabó la humildad Claro Porque yo Me he hecho viral Par de veces Heavy Siempre con mi humildad Y yo no he visto na Ni na Con mi humildad Y de todo Se acabó la humildad Usted un Eso Boom Hacía los caras vaqueros Se fue Claro que Se fue Se fue Señores Nosotros 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 nos sentimos bien contentos De que realmente Nuestro invitado Pudo Venir A este compromiso De entrevista Y que hay muchos jóvenes También Que no lo iba a hacer Por cámara Pero lo iba a tener que hacer Para que así Los jóvenes que uno invite Nuevamente Deben de tener La música Se necesita compromiso Ustedes a veces Uno les Lo pauta Como entrevistado Y deja muchos jóvenes Que quieren el apoyo Que quieren venir A este programa Y uno Por no faltar O para que no digan Que yo Tengo un monopolio Que yo meto Y saco gente No lo hago Entonces esos jóvenes Que quieren una entrevista Uno no se la puede hacer Porque ya usted Se convirtió Con el Calendón de Herrera Entonces debe de ser Más organizado Debe de ser más Tener más compromiso Como talento Y como artista Porque ya usted Personalmente No que No le vamos a dar La oportunidad Pero va a tener Que hacer fila Porque ya usted Porque ya usted Dejó su turno Pasar Y hay más jóvenes Que quieren la oportunidad Entonces uno no puede Estar guardando cita Como que si esto Una embajada O esto es un Un centro de De internet Tiene no Un centro de médico Que tú vienes por cita Ah no yo vengo mañana No señores Ustedes tienen que tener Responsabilidad No vamos a decir Los nombres Tampoco para que no venga No está buscando Nada de eso Pero usted tiene que ser Responsable Cuando usted Pide una entrevista No que A todo el mundo Le presente de todo Porque señores Eso es lo que se agarra Se le presentó Una vana Pero si tú me dices A mí Que te inviten Para el consulado Mañana Tú vas a hacer Lo imposible Para ir para el consulado No Tú no vas a decir Que no Que no Yo voy a mentir El diablo Tírale y dile Ven que te voy a 10 mil Para que tú Ven a las 7 de la noche Y están a las 6 y 5 6 y 5 O sea la gente Tiene que ser responsable Así que nosotros Públicamente Le Le agradecemos A nuestro amigo Por venir A esta entrevista Ahora bien Señor director Unas palabras Si se quiere dar Antes de usted despedirse O quiere rapear primero Como usted Ese Vamos a darle un bello Usted es el calentón Usted es el calentón Hoy mismo Usted es hijo del calentón Usted puede Usted puede Dile a Braulio Que es Renata Fogón Ya que es Renata Fogón Renata Fogón Dale No puede ser Que se pareció Gía Yo me pongo eléctrico Cuando mucho pita ¿Cómo, cómo, cómo? Te pongo eléctrico Eléctrico Y no lo dejé apagar Que le quiero dar Antes que se acabe Tú je va a estar tirando Pa' que el toto le jale Que te explique Como yo le doy Que no me compare Eso te pasó por balón Y por el guare Por el candado a la casa Que tu mujer me dio la llave Segundero de otro Víctor lo que era un guare Es más Te guarda par de códigos Y par de claves No hable de mate En tus canciones Que a ti no te sale Tú no crees Que lo que tú sabes Yo no sé Para hacer 30 Con la funda Y vienen y por la pared Mamá ego Todo eso yo lo pasé Graba esta Yo nunca fui Yo siempre seré No lo dejé apagar Que en verdad Le quiero dar Tengo una nota alterada Que no sé Me quiere bajar No es que es No es que uno Es que hay una Para que ya Que cuando lo voy a soltar A punta a esta Esos son Los de abajo ahora Que el loco Que el loco va a venir Pa' darse a ustedes A los fanáticos Que apoyan a uno Un aplauso Un aplauso Señora Ígoló Señora Ígoló Un consejo Un consejo Para la gente de Herrera Para su nuevo talento Tus redes sociales Número de contrataciones ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Dale para allá Pila de música Eso es lo que viene Pila de música Con un par de gente Que están ya Pegadísimos No le voy a dar luz Yo creo que ustedes Lo vean ustedes mismos Cuando salga Esa bomba En YouTube El consejo Para la gente De Herrera Los nuevos talentos Igual que uno Porque uno Nuevo talento Y de todo La vuelta Es para Dios Y no detenese Y si Usted tiene que pausarse Y evitar un problema Evítalo Que son 30 Esos son años Perdidos Que ya para usted Nació en Barley Porque si usted Tiene 25 Y le echan 30 La victoria Su vida se perdió Prácticamente Dominicanamente Ahora Ahora No se le meten Los pelos para esto Dice que Uy la vaina Porque uno Dice que Uy tú Se habla Artista Tiene que Un machetazo Hácelo No, no, no Tampoco así Tampoco así Déjame aprovechar Antes de ir Déjame aprovechar Déjame aprovechar Señores Que Demos dado Un poco de canso A lo que es El caso De Jeffrey De Jeffrey Silveria Que está condenado A 20 años Inocentemente Yo averiguando Con los casos Judiciales Con algunos abogados Que uno conoce Le ha preguntado Sobre este caso Y ellos lo que me dicen Es que Si La familia No Ha apelado Debe de hacerlo Con tiempo En apelaciones Porque si deja pasar El El proceso De apelación Entonces Va a ser muy lamentable Que va a tener Que chuparse Su 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 20 años En la justicia Tienen que la familia Moverse También todo aquel Que le ha hecho una entrevista A esa gente Que le ha colaborado Con los inocentes A ese joven Vamos a hacerle Hacerle llegar Nuevamente Este video A A las instituciones De ministerio público De Santo Domingo Oeste También De la capital Del país Los ministerios públicos Y en el BNIC Que Ponganle atención Este caso Que este caso Se puede subir fácilmente Ya con las investigaciones Con los testigos que hay Con que ya hay Nota de voz Que el muerto Sale hablando Que dice que fue el que lo mató Que no fue ese muchacho Hay muchas cosas Que lo pueden ayudar A ese joven Y poder Quitarle Esos 20 años De una muerte Que nos cometió Así que nosotros Hacemos un llamado Nuevamente A la fiscalía De Santo Domingo Oeste También A la fiscalía Del distrito A todos los organismos Que tengan que ver Con esta Esta clase de temas Así que Vamos a despedirnos Con un verso Nuevamente Con nuestro invitado Llególo Si quieres otro verso O como te entiendas Líder Yo te meto 100 y 5 No dale ¿Lo quieres a capela O como lo quieres Ya para despedir Dale Vamos a darle A capela Vamos a darle a capela Vamos a darle Un pecho romántico Oye Y solo dime Donde tú estás Que yo quiero verte No fue mi intención Mami perderte De nuevo en mi cama Yo quiero tenerte Parece que mis sentimientos Nos rodan con suerte Yo recuerdo en la mañana Lo que tú me decías Que te desuaviste Porque duro te dolía Para ese lindo momento Cuando te tenía Y ahora me siento solo Como cambian los días Es que el tiempo va pasando Y el pasado se queda Ahora vivo cantando Tengo una vida nueva De mí están hablando Si algo de mí supieran Dejera pa'l mundo Y del mundo Pa' donde Dios quiera Le voy a enseñar A mi hijo Cuando crezca Que trate de la misma forma Que otro lo trate Que piense bien la cosa Pa' que logre su meta Que maquine su futuro Pa' que después no la maque El que habla de mí Eso no me debilita Menos tu comentario No me suma ni me quita Tú nomás buscas los coros Cuando tú lo necesitas Y ando con una ñoña bro Que se quilla De cualquier cosita Yo voy a montar a otro Porque yo me prendo Cuando estoy teniendo los versos Que quiero soltarlo todo Pero no se acostumbren Oye La calle me enseñó a fumar Y acentro de cosas Que no hacía Hasta logré yo verme En un dron de la policía Me puse pa' la música La fama Me perseguía Me quité y coroné Aunque nadie a mí creía Pero no fue más la mía Porque yo sigue adelante Tú hiciste un robo con un pana Te volviste rana Lo tiraste pa'lante Me lleno con esta gente Cuando me salen falsantes Quisiera vaciar Y capaz de hacer representantes Puedes tener muchas mansiones Y pilas de casas lindas Pero cuando tú te mueres Ya las cosas son distintas Mientras yo me voy a hacer riesgo Apuntando con mi tinta Si muero voy a morir feliz Con la conciencia limpia Papá Dios perdóname Que muchos que quieren matarme Y yo con mi mente sana Lo que pienso en buscarme Perdóname los haters Que están pensando en quitarme Pero si yo estoy contigo Va a ser un bobo pa' llegarme Gia No te hagas